hola mis amores bienvenidas a mi canal bienvenidas a este vídeo tutorial en este vídeo les voy a compartir el paso a paso de cómo hacer a mini para mí me vamos a estar dibujando primeramente su rostro para eso estoy utilizando esmalte de color piel este es un esmalte de la marca de organic pero no recuerdo bien exactamente el nombre en este momento vamos a dibujar primeramente su silueta en el centro de la uña trato siempre de trabajar primero siluetas luego delineados entonces una vez que ya tenemos distribuido en los espacios llevamos a la lámpara después de que ya la tenemos hecha y vamos a continuar haciendo la parte de sus orejitas y su cabecita entonces aquí como pueden ver ya estoy utilizando esmalte de color negro voy a comenzar a sacarle todos los detalles de la parte de arriba si ustedes pueden darse cuenta aquí yo comienzo como a digamos medir los espacios entre la zona de la cutícula y donde voy a comenzar a hacer parte de sus orejitas donde está la parte negra yo calculo muy bien por ejemplo cuando yo voy a empezar a hacer la carita también hago lo mismo miro más o menos hasta dónde va la carita hasta qué parte ocupo del borde libre a dónde iría la carita y lo mismo qué parte ocupo hasta dónde iría la carita en la parte de zonas de cutícula para no cubrir como la parte que no puedo cubrir porque sé que ahí va a ir otra parte dibujada que sería como su cuellito sus orejitas entonces hay que tener mucho cuidado con eso aquí como pueden ver entonces ya continúa haciendo sus orejitas de esta forma voy rellenando los espacios voy dándole la formita como en forma de corazoncito y hago esta parte ovaladita ahora sí vamos a hacer la parte de su cuello utilizando pintura rosada esmalte rosado vamos a comenzar a dibujarle como su blusita que allá bajito iría también el cuellito vamos a trabajar el moñito para el moñito estoy trabajando también con este mismo color estoy utilizando un pincel número 9 este es el número 9 y comienzo a dibujar su moñito miren que yo no trabajo con cuadrículas ni nada de eso sino que me voy seguidamente así haciendo las siluetas entonces si por ejemplo yo voy a hacer otro de este mismo tamaño digamos en la otra uña o así yo miro desde donde inicia haciendo la cabecita hasta qué parte de los laterales llegué qué espacios deje arriba todo esto es importante que lo calculen pero es bueno que aprendamos a calcularlo sin necesidad de hacer cuadrículas yo por ejemplo lo hago mucho así después de que hacemos sus ojitos vamos a trabajar también ya su boquita para eso estamos ya trabajando con painting gel de color negro yo lo tanto lo que también les recomiendo es que trabajen todos los muñequitos o caricaturas siempre sobre una base matificada o sea ustedes apliquen el color que van a aplicar pero matifiquenlo antes de empezar a dibujar listo para que de pronto no se les vaya a correr el color y yo siento que así es como mejor que siento que queda como más bonito el diseño no sé me parece a mí entonces vamos a rellenar su boquita de esta forma dándole como ya los toquecitos finales que nos quede súper linda ahora vamos a comenzar a delinear parte de su rostro para delinear estoy utilizando este mismo pincel aunque ahorita lo voy a cambiar por el otro para algunas partes cuando yo sé que los trazos son largos hago los trazos con uno largo y cuando sé que los trazos son más cortos entonces lo hago con un pincel más corto de esta manera miren que se ve muy bonito ahora si va tomando ya como su formita ahora vamos a continuar haciéndole esta partecita aquí como unos pliegues en parte de su carita como si estuviera sonriendo y vamos a delinear este lateral de la camiseta vamos a hacerle estos pequeños detallitos ahora vamos a delinear sus ojitos yo voy delineando como por partes trato de que el delineado me quede bien delgadito necesitamos que todo quede perfectamente delgado aunque a veces hay cositas que quedan más gruesas de lo normal y es muy normal que a veces nos pase porque no somos una maquinita que está ahí dibujando dibujando pero todo esto lo podemos mejorar con la respiración con la tranquilidad suspirar muy bien sostener respiración antes de hacer un trazo todos esos son tipsitos que me han ayudado mucho a mí para yo poder recrear estos hermosos diseños no crean que para mí también es muy fácil no para mí también es complicado hay cositas que de pronto corrijo pero que omito aquí porque si no hago el vídeo muy largo entonces eso es para que lo tengan pues presente aquí vamos a sacar sus pestañitas así súper delgaditas vamos a sacar ahora su lengüita que cambié de pincel miren que nuevamente estoy con el número 9 y voy realizando cada uno de estos detalles este pincel que estoy utilizando los pinceles que estoy utilizando en sí son de mi set de pinceles para trazos y delineados así que las que deseen comprar estos pinceles pueden escribirme a la línea de whatsapp que siempre les dejo al finalizar del vídeo y ahí pueden pedir la información de envío hago envíos a todo colombia manejo diferentes referencias de pinceles para decoración desde degradado pinceles para glitter pinceles para acrílico pinceles para relleno acuarelas todos todos lengua de gato mejor dicho pinceles es lo que hay así que si están interesadas en comprar pinceles conmigo ya que sólo vendo pinceles y corta cutículas y tijeras sólo eso las que deseen comprar conmigo cualquiera de estos productos pueden escribir a esa línea y pedir toda la información con todo el amor les vamos a estar dando información mis amores ya bueno estoy muy feliz porque la clase de este domingo de tipos de francés comerciales de salón se me llenó inmensamente de verdad que eso me tiene súper contenta ya es este domingo a las 8 am hora colombia muy contenta por las chicas que la tomaron las que no pueden ir ahorrando para la clase que voy a dictar este 29 de septiembre de soft gel press on así que se las recomiendo un montón si quieren aprender a hacer esa técnica es una clase que vale totalmente la pena tal cual como está el domingo así que escriban a esa misma línea que les dejo ahí al final y pregunten por la información de mis capacitaciones y bueno aquí por último ya hacemos estos últimos detalles aplicamos el top coat y miren qué espectacular queda esta mini si les gustó este vídeo regálenme un like compartan este vídeo tutorial suscríbase a este canal activen la campanita de notificaciones y no siendo más nos vemos en un próximo vídeo